Mérida del deporte automotor, bueno, y de la velocidad, vamos también a hacer un enlace con nuestro colaborador de este miércoles, el doctor Gustavo Cepeda Gómez, ya como siempre con una aportación muy interesante acerca de la psicología en el mundo y en el deporte. Doctor, un gusto saludarlo como cada miércoles. Otro tanto, estimado Eduardo, personal del SPA, querido auditorio, cuando nos enteramos que hay alguna modificación a la fecha de competición, se inicia un proceso de cambio en la organización. Tenemos que contar con la repercusión que va a tener en los individuos que la forman. Los trabajadores, entrenadores y deportistas se van a ver obligados a realizar un esfuerzo para adaptarse a las nuevas condiciones y, en muchos casos, a mejorar sus habilidades o adquirir nuevas destrezas. Por ello, no podemos pasar por alto la manera en la que la nueva situación afectará al capital humano, reduciendo en lo posible los riesgos psicoemocionales que se pueden generar con la implantación de las nuevas condiciones de competencia u organizacionales. A pesar de la gran capacidad de adaptación de los deportistas, cuando la persona debe enfrentarse a unas demandas competitivas para las que no se siente preparado, se van a originar problemas de adaptación o ajustes que debemos evitar. Es decir, cuando nos cancelan partidos, cuando nos cancelan alguna competición, con estas situaciones de salud, con estas situaciones de organización, muchas personas buscan el tratar de organizarse para buscar el menos daño posible. Y entre ellos, los entrenadores y el psicólogo en conjunto deben de realizar estrategias que ayuden a paliar los efectos indeseados del proceso de cambio. Esto no solo se traduce en la mejora del bienestar de los deportistas, sino en la optimización del rendimiento y, por tanto, en el mejor funcionamiento de la competición en todos sus niveles. La siguiente lista refleja solo algunas de las consecuencias más comunes que sufre un atleta al desarrollar un nivel de estrés originado por la incertidumbre del cambio de fechas competitivas por verse sometido a unas presiones deportivas para las que no tiene los recursos de afrontamiento adecuados. Tales son problemas relacionados con el sueño, frustración fácil, aumento del consumo de bebidas energéticas o suplementos, disminución de la capacidad atencional, dificultades para mantener un equilibrio entre el ámbito profesional y el personal, inestabilidad emocional y fuertes cambios de humor. Aquellos deportistas que afrontan una situación de cambio pueden reaccionar de forma positiva, neutral, pero casi siempre en un 70% en forma negativa. En esta reacción negativa ante la perspectiva de introducción de novedades en la organización se puede mencionar que se presenta el fenómeno de resistencia al cambio. Numerosos estudios han demostrado que una forma deportiva que pierde su ritmo de competencia causada por situaciones ajenas y que no estaban contempladas con anticipación coinciden en señalar como causas principales del fracaso los factores humanos destacando el aspecto de resistencia al cambio. Todos ellos confirman que los aspectos técnicos por sí solos no logran implantar la nueva situación con éxito. La aparición de resistencia al cambio en los atletas y sus consecuencias negativas va a depender en gran medida de las decisiones tomadas por la dirección y la forma de implantar estas novedades. Cuando el individuo ha afectado por un cambio solo espera consecuencias negativas y percibe que va a tener un fuerte impacto en su vida, no va a tener la motivación necesaria para realizar un mayor esfuerzo por adaptar. Cuando estas modificaciones son percibidas como una amenaza para su tarea e incluso para poder mantener su puesto o nivel de desempeño, se va a generar una gran ansiedad del individuo. Sin embargo, si ese atleta encuentra disfrute para adquirir los nuevos conocimientos, adquiere una visión de reto para enfrentarse sin apoyos a esas nuevas tareas, puede alentar o retrasar los efectos negativos de la modificación en fechas de la competencia. Es decir, todo esto, en la medida en que los competidores sientan que pueden controlar los elementos y las consecuencias de un cambio, esto no va a tener efectos negativos para ellos mismos y las instituciones respectivas. Pues hasta aquí mi participación, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues así es, doctor. Todo esto que afecta al deportista, como dice usted, con esta reprogramación, tienen un ciclo, ¿no? Y pues ya el modificar el ciclo, pues ya crea un problema inclusive hasta para los entrenadores, organizadores, deportistas y la misma afición. Eso implica, como dices, Eduardo, no solamente el aspecto de competencia en el campo deportivo, sino también administrativo y económico al respecto. Por eso es muy importante que desde este momento se empiece a definir qué va a suceder con los Juegos Olímpicos, porque está en juego todo un ciclo de cuatro años en el esfuerzo de los deportistas. Sí, la verdad es que sí han peleado. Yo agregaría, Lalo, Gustavo, que es también un daño a la inversión como país que tiene Japón. Bueno, recordemos que para Atenas la crisis económica de Grecia vino por esa edición de Juegos Olímpicos. Ahora, si no se desarrollan estos Juegos Olímpicos en Japón o se prolonga o se cambia de fecha, las implicaciones económicas que también generaría esto para el país serían también lamentables de todo esto que ha traído ya hasta acá el tema del COVID. Sí, lo peor, doctor, es que no hay una certeza de una fecha exacta para saber que simplemente se acaba la enfermedad o no se acaba el sistema de crisis. La verdad es que todo el mundo está en la expectativa y simplemente sobre la marcha ir ajustándose. Exactamente. Y esa incertidumbre precisamente hace que los atletas que ya consiguieron su lugar, pues empiecen a vivir cierta ansiedad o cierta modificación psicológica desde el aspecto negativo porque los planes de trabajo no saben si los prolongan, los acortan o simplemente se quedan como estaban planificados. Pues vaya crisis que nos está tocando vivir a nivel mundial, esperando que se solucione cuanto antes y bueno, pues pendientes como siempre, doctor, agradeciendo esta colaboración de este miércoles, la verdad, con este tema tan interesante y que tiene preocupado a todo el mundo en general. Esperemos que pronto se definan y también los aspectos en el fútbol de la Eurocopa, de la Liga de Italia, pues pronto, pronto lleguen a buena solución. Bueno, ya gracias, doctor, y estamos al pendiente la siguiente semana con un nuevo tema de su parte. Fuerte abrazo para todos ustedes, que estén bien. El abrazo igual de regreso, doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo del deporte, con su colaboración aquí para Señales Deportivas. No se vaya, seguimos con mucha más información. Vamos un corto.